¡Suscríbete al canal! No te viene Marcio Valverde, sí, Valverde, gran definición, el palo y adentro, Garcilaso uno, Comercio cero, lo hizo Marcio Valverde. Arquero a mano izquierda, pelota a mano derecha, pega en el palo, pero va hacia adentro, a los nueve minutos, Garcilaso de alguna manera hace el victorio.